Regístrate y participa en la Liga Fantástica y podrás ganar un viaje a la final de la Copa América Centenario. Sí, diferente, por ahí no me gusta que sea muy similar al otro equipo, pero bueno, así lo quiso la marca, pero no me gusta porque son un equipo muy importante que se merece tener una exclusiva. Creo que América, no me acuerdo, ayer estábamos mirando un partido y era uno muy similar y no me gusta porque respeto demasiado a Pumas como para que tenga una playera similar a otra, pero así lo decidieron y bueno, nosotros tenemos que usarla y hacerla valer en la cancha como se hizo hoy.